Como te pago todas las noches, todas las veces que me has hecho Tan feliz, tú te entregas totalmente, me demuestras que eres solo para mí Como te digo, como te explico, que necesito estarte haciendo sonreír No puedo ver tu carita destrozada por el llanto y la tristeza porque me pone a sufrir Te metiste completamente en mi vida, no hay un momento que no esté pensando en ti Y te metiste como el agua entre mis manos para quedarte siempre, siempre junto a mí Y te metiste así como no queriendo, me ilusionaste, me enamoraste y hoy soy solo para ti Como te digo, como te explico, que necesito estarte haciendo Sonreír, no puedo ver tu carita destrozada por el llanto y la tristeza porque me pone a sufrir Te metiste completamente en mi vida, no hay un momento que no esté pensando en ti Y te metiste así como no queriendo, me ilusionaste, me enamoraste y hoy soy solo para ti Música Música Música